necesarias para poner esto a servicio de todos y en un par de meses al servicio de toda la comunidad educativa del país. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando. Quiero pedirle muy brevemente a los tres miembros del panel que nos regalen una última reflexión, que escojan alguna reflexión para llevársela del panel como algo que ustedes creen que es importante, alguna experiencia que para ustedes ha sido muy significativa, una recomendación, una sugerencia para los docentes que nos acompañan, que quieren usar bien las tecnologías. Una idea breve, un regalo final, por favor. Acá tengo dos tweets, ya que ustedes son los que mandan los tweets. Uno lo hizo una persona que se llama Dilmer, y dice, Virtual Educa Co., el que más aprende en un salón de clase hoy es el docente, no debería ser así. Entonces le contesta a una chica que se llama Jory Rarp, y dice, pero el docente no debe dejar de aprender. Y creo que los dos tienen razón. O sea, lamentablemente, el que más aprende en la clase cuando es un buen docente es el docente, pero el que más debería aprender en la clase cuando no es un buen docente son los alumnos. Y ahí me parece que hay una cuestión política, una cuestión de poder, una cuestión de transmisión, una cuestión de socialización. Y esta, lástima que no sea la pregunta final, pero es divina la pregunta. La hizo el señor Maran Sibia, y dice, ¿la innovación para la transformación no será finalmente una cuestión de pocos casos ejemplares? Gracias. Gracias. Gracias.